Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mappy Martínez y en esta ocasión vamos a ver las formas ideales en las que debemos de romper ayuno. El desayuno sí es lo más importante del día, pero no por la hora en la que lo realices, sino por qué es lo que estás consumiendo al momento de desayunar. Analicemos lo siguiente, ¿sí? Si tú inicias una alimentación con alimentos nada saludables, ¿qué podemos condicionar? Que nuestros niveles de glucosa e insulina se disparen bruscamente y esto es lo principal que tenemos que evitar, ya que esto nos puede llevar a un desarrollo de inflamación y de muchas enfermedades. Enfermedades o problemas como resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, etc. son condicionadas por una mala alimentación o una mala forma en la que nosotros empezamos nuestro desayuno. Recuerda, desayunar carbohidratos no es la mejor opción. Al momento de introducir los alimentos en tu ventana de alimentación, es decir, desde tu desayuno, es importante que entiendas que nuestro cuerpo va a procesar la información de esos alimentos. Por tanto, la información que envíes es lo primero que va a empezar a señalizar tu organismo. Te voy a dejar unos tips para que entiendas de qué manera puedes ir incorporando estos alimentos y evitar que se desencadene principalmente inflamación a consecuencia de una mala reintroducción de alimentos cada día. Tip número 1. Tanto el desayuno como el ayuno son eventos sagrados. Así que te recomiendo que antes de iniciar tu desayuno te des un momento para relajarte. ¿De qué manera podemos ayudar a que nuestro cuerpo se relaje y descienda un poquito más los niveles de cortisol e insulina? Te recomiendo iniciar con una tizana que contenga canela para que te ayude a relajarte o incluso con una bebida que te aporte colágeno para que nos ayude a preparar nuestro sistema digestivo para el procesamiento de los alimentos. Dos. Si eres principiante en keto y estás buscando también bajar de peso, reducir talla corporal, te recomiendo que hagas el tip número 1 y además empieces tu desayuno con proteína magra o de alta calidad. ¿Y por qué iniciar consumiendo proteína? Porque cuando nosotros pasamos un proceso de ayuno hay una mayor sensibilidad a la insulina, nuestra glucosa está tendientemente baja y además los niveles de inflamación también están bajos. Si tú reintroduces primeramente carbohidratos o azúcares, esto se dispara y entonces perdemos todos los beneficios de un buen ayuno. Muchas veces y más por cuestiones laborales, tendemos a desayunar alimentos procesados o lo primero que nos encontramos. Esto por la creencia de que un estómago vacío es malo para la salud, pero créeme que es muchísimo más dañino iniciar el desayuno con alimentos procesados y altos en azúcares que prolongar el ayuno. Habrás escuchado casos de personas que inician su desayuno con alimentos altos en azúcares. Lo más común y frecuentemente es el zumo de frutas o el cóctel de frutas, pero también luego alimentos muy harinosos y especialmente las personas que trabajan fuera de casa. Esto nos trae muchos perjuicios y muchas de estas personas se preguntan, ¿por qué tengo los problemas de salud que tengo si se supone que desayuno adecuadamente? La respuesta está en la insulina descontrolada. Así que cada que inicies tu desayuno, piensa en esto, todos los beneficios que te ha traído a tu cuerpo un ayuno sagrado. Si por alguna razón te cuesta trabajo iniciar tu desayuno con proteínas magras, también te recomiendo la alternativa de iniciar con una proteína de suero de leche. Esta es una gran ventaja que puedes llevar hasta en tu bolsillo y prepararla en el momento que más pertinente sea para ti. Además, quitamás es una excelente proteína de alta calidad de suero de leche que está endulzada con monk fruit. Esto es una gran alternativa ya que este endulzante va a permitir que nosotros podamos disfrutar de un sabor dulce sin el perjuicio de una glucosa o una insulina disparada. Es decir, no se van a elevar, por tanto es una opción eficaz, segura y nutritiva. No olvides consultar los recursos adicionales para que aprendas más sobre qué tipo de alternativas tienes para romper tu ayuno y además para que sigas disfrutando de tus platillos de una forma satisfactoria, así como de tus ayunos.